ok empezamos viene el mundo el stake más fastidioso dice siempre lo mismo detectamos fuerzas de neodalcadia en los bosques ya no sé qué ok misión asignada vámonos nos transfieren llegamos al bosque y quédate con el chip de fuego para poder quemar los árboles agarramos chip chip quemamos por aquí arriba para no complicarnos la vida abajo agarramos chip agarramos chip vamos por aquí salta uff agarra chip nos vamos ahora entramos a la base más fastidiosa esta parte es la más fastidiosa de todas tengo que tener recoil rod para poder empujar esta cosa seguimos no seguimos empujando para no matarnos aquí agarramos nuestro chip espera me voy por arriba de una espana amarga me la vio matamos así matamos matamos subimos fuck fuck estúpidos bien chip secreto fuck me tengo que montar ajuro me tengo que montar acá ratico me monto y ahorita no fuck chaval nada maravilloso esplendido nunca me voy a montar esta porquería será a ver ya está uff ocho años para montarme en la porquería es como si fuese tan difícil aquí me monto esta parte no me gusta ay la pasé bien seguimos bueno voy a agarrar aquí por si acaso me mato uff me mate no nos compliquemos la vida pues ahora para tampoco uff complicarnos la vida fuck no llegué uff ya llegué encontramos un subtank es que no sirve de mucho ese subtankcito ahí ah ok ya ve me van a matar por estúpido uff uff falta poquito no joda mona nos vamos no se dejen pegar no se dejen pegar ay porque me queda poquita vida si me queda aquí no me van a pegar agarro vida un chip secreto entramos entramos ponemos electricity y electricidad para matar a nuestro monito compañero nosotros y dice mi cuerpo ha vuelto de la putrefacción gracias al rull que ha devuelto la vida he regresado ahora tomaré tu penosa almas veamos como peleas como un héroe wow comenzamos uff me dio le damos le damos no estúpido mono no me va le damos estupefactea ahora tengo que esperar uff buena que gran pelea aun así el mal debe fallar al final la historia juzgará quien ganó morirás antiguo dios de la destrucción y se esperó la 100% obtiene habilidades de anumachinere aprende divide cielos y ponemos ciberelfo obtengo cabeza que? ciberelfo hay a 100 ciberelfo me dieron una cabeza una parte de la cabeza y no me di cuenta uff ahora nos vamos a copiex gracias cero ahora que no hay líder en la zona de neorcadia se ha retirado el del área pocas nos vemos en la próxima o o o ¡Gracias!